Ay, lloraré, lloraré, lloraré a la suena Lloraré, ay, lloraré, lloraré, lloraré a la suena El corazón es el suyo y no para rescatarlo, no sé cómo ser El corazón es el suyo y no para rescatarlo, no sé cómo se libera El corazón es el suyo y no para rescatarlo, no sé cómo ser El corazón es el suyo y no para rescatarlo, no sé cómo ser El corazón es el suyo y no para rescatarlo, no sé cómo ser El corazón es el suyo y no para rescatarlo, no sé cómo ser El corazón es el suyo y no para rescatarlo, no sé cómo ser El corazón es el suyo y no para rescatarlo, no sé cómo ser El corazón es el suyo y no para rescatarlo, no sé cómo ser El corazón es el suyo y no para rescatarlo, no sé cómo ser Y no para rescatarlo, no sé cómo ser Y no para rescatarlo, no sé cómo ser Y no para rescatarlo, no sé cómo ser